Bueno, en cuanto al tema de Harlan, de pronto, del rifle, que son directamente, digamos, que los compañeros que me colaboran en la marca, siento que es importante mantener siempre un orden y saber que hay respaldos. Yo creo que en la medida que ellos sientan confianza en que están respaldados, ellos pueden hacer mejor su trabajo, que para nadie es un secreto que son magos con la pelota. Para mí es mucho más sencillo recuperar la pelota y tener al frente jugadores que se las entrego y sé que van a solucionar. Eso es, digamos, que un factor clave. Yo creo que más allá de la victoria hoy hay que rescatar muchísimo, que Nacional volvió a ser Nacional, que vuelve a proponer, que va a buscar. Seguramente hay muchos aspectos por mejorar, pero creo que vamos por muy buen camino para todo lo que viene.